de la Conferencia Ambiental de Municipios Rion. Estaré acompañándolos a partir de este momento. Mi nombre es Ana de Ordoñez, soy directora de la Fundación Ecológica de Rion. Y sencillamente hoy es un día especial porque vamos a rendir tributo, homenaje a esa gran persona. Les pido disculpas por los problemas de conexión. Ya les dije, estoy en Iguerote, acá frecuentemente tenemos problemas de luz, de servicio de electricidad y problemas de conexión con internet. Como les estaba comentando, el doctor Alfredo Chaga quería participar y había confirmado su participación en la sexta conferencia ambiental del municipio de Rion. Lamentablemente, por problemas de salud, no pudo realizar el video que nos había prometido con la grabación de su participación. Sin embargo, como persona comprometida, como persona sensible con todo lo que tenga que ver con el tema ambiental, él nos había hecho llegar tres láminas de la presentación que iba a realizar y un pequeño video. El doctor Arteaga era un investigador y docente universitario de la UBB y a su universidad biológica del Ministerio de Ecosocialismo. Era doctor de diferentes doctorantes y maestrantes de la citada universidad. Ejerció diversos cargos importantes en diversas organizaciones, entre ellas fue director técnico de programas, también fue gerente de consolidación en el Parque Nacional de la Laguna de la Tarigua, coordinador del programa de conservación de especies amenazadas de furena. Realizó sus estudios por el caimán del Orinoco y el caimán de la costa. Su pasión amaba el mundo de los reptiles. También publicó la recuperación de las poblaciones de la costa en los parques nacionales de Venezuela, entre otras publicaciones. Cuando la Fundación Ecológica de Brion, a través de su presidenta, la Magíster Bárbara Ordóñez le hace la invitación, tuvimos la oportunidad de conversar en varias oportunidades con él. Por supuesto que el doctor Arteaga, nuestro querido profesor Arteaga, en todo momento estaba presto, no solamente a colaborar, sino a estar presente y atento cuando se trataba de temas ambientales. Su participación cuando se le notificó resultaba de especial emoción para él porque nuestra conferencia ambiental del día 30 de julio la estábamos haciendo enmarcada en el día de la celebración internacional del ecosistema manglar y obviamente para heredar un tema sumamente interesante por el tipo de fauna y de vegetación que él estaba siempre acostumbrado a investigar. El tema que él nos ha dejado como legado y de su presentación en la sexta conferencia ambiental lleva por nombre Roles del ecosistema manglar en la conservación de la diversidad biológica y nos dejó un pequeño video donde nos hace una reflexión, nos hace un llamado a la concienciación sobre la importancia de los manglares para el cambio climático. El profesor Arteaga, como les dije anteriormente, hizo varios intentos de grabar, pero su salud no se lo permitió. Fue llamado a otro plano, desde donde estamos seguros que nos va a guiar en su promesa de lograr que la Laguna de la Reina, nuestro monumento natural municipal emblemático del municipio de Oprión, sea elevado a la categoría abráez. Nunca podré olvidar sus sencillas palabras cuando me dijo debería ser Abraez, vamos a trabajar por eso. El doctor Arteaga siempre va a ser recordado, lo recordaremos como un enamorado de la naturaleza, defensor de la diversidad biológica, por su gran pasión por los reptiles, su defensor de la diversidad biológica, investigador, estudioso de la Laguna de Tagarigua, un sitio ranzar en el estado Miranda. Solamente puedo decir, fue lealto, profesor Arteaga, gracias por sus aportes, gracias por sus enseñanzas, gracias por su calor humano, su solidaridad, su amistad, su cariño, es siempre estar atento y presente ante las dificultades de todos sus maestrantes y doctorantes. Huele muy alto, profesor, y la fundación lo nombró usted en homenaje póstumo, miembro honorario de Oprión. Para rendir tributo al profesor Arteaga, seguidamente voy a pasarles las tres láminas que él dejó para esta conferencia, uno de sus últimos trabajos y la presentación de su video. Y al finalizar, tomará la palabra el presidente de FUNVIVE, el doctor Manuel Díaz, quien tuvo la oportunidad de conocerlo vía virtual, hicieron esa simbiosis, esa hermandad, que solamente los ambientalistas, los conservacionistas, los ecologistas, los que amamos con humildad, con sencillez, nuestro ambiente, podemos sentir. Adelante con el video. La importancia de los manglares para el cambio climático. Los manglares nos brindan importantes beneficios económicos, sociales y ambientales. Son un aliado importante en la lucha contra el cambio climático. Los manglares poseen la capacidad de secuestrar el gas CO2 de la atmósfera hasta cinco veces más que los bosques regulares. Esto lo almacenan en forma de carbono en sus hojas, troncos, raíces y suelo. Así, los manglares contrarrestan el cambio climático. Sin embargo, si destruimos los manglares, se libera el CO2 a la atmósfera y lo acelera. Representan una barrera contra fuertes tormentas y oleajes, erosión e inundación en áreas costeras. Además, brindan protección ante el aumento del nivel del mar por su capacidad de acumular sedimentos e incrementar el nivel del suelo. Protejamos a los manglares, tus aliados en la protección de las costas y contra el cambio climático. Ayúdanos a compartir esta información con tus amigos y familiares para que juntos podamos salvar a nuestro planeta. Gracias. Por el video. Seguidamente vamos a pasar tres láminas que eran parte de la participación del profesor Arteaga. Obviamente que él las hubiese explicado de manera maravillosa y nos hubiese hecho comprender más de la hermosura del sitio Ranzar Laguna de Tacarigua y de la importancia de los manglares y de su pasión, como les dije, lo requiere. Adelante las láminas, por favor. Roles del ecosistema manglar en la conservación de la diversidad biológica. El 26 de julio, Día Internacional de Protección de los Manglares. Esto iba a ser presentado por el biólogo Alfredo Arteaga. En la lámina podemos observar una fotografía del Parque Nacional de la Laguna de Tacarigua, ubicada en el estado Miranda. Como les comenté, es un sitio Ranzar para conservación de aves migratorias. Recordemos que no solamente hay un solo sitio Ranzar en Venezuela, sino que tenemos el privilegio de tener cinco lugares Ranzar. En nuestro caso, en el municipio de Brion, la Laguna de Tacarigua, a pesar de no ser Abrae, y por supuesto no es sitio Ranzar, también nosotros tenemos sitio de migración y conservación de aves migratorias. La Laguna de Tacarigua ocupó una extensión de 673.500 hectáreas, de manera discontinua. Y en comparación con otros países, indicó una concentración de este recurso costero. La situación legal de todo lo que es ecosistema manglar, eso lo iba a decir el profesor Arteaga, y conversábamos sobre ese tema, es la legislación que ampara los aspectos marinos costeros y todo lo que tiene que ver con el ecosistema manglar en nuestro país. Básicamente, todo esto parte de la convención Ranzar relativa a los humedales que se realizó en febrero del año 71, y en Venezuela también se impuso en esa misma fecha a través de una gaceta oficial. También el profesor Arteaga nos iba a conversar sobre la ley de espacios acuáticos, de la ley de zonas costeras, y el punto álgido del cual el profesor Arteaga quería conversarnos. Y realmente tuvimos oportunidad de hablar sobre el tema, era sobre las normas de protección de los manglares. Esta última lámina que iba a formar parte de la presentación del doctor Arteaga, se refiere a, es una foto, perdón, de la laguna de Catarigua, con sus majestuosos mangles, que se constituyen un vivero natal, y su sinprovenidación en la laguna de Catarigua. Las raíces de estos mangles, fíjense en la fotografía que nos mostraba, nos quería mostrar, se ve su espectacular belleza. Esto nos hace pensar en lo importante que sigue siendo, y será para toda la humanidad, la laguna de la reina ubicada acá en el municipio de O. Esta lámina es sencillamente espectacular, y quisiéramos nosotros, luego de conversaciones con los familiares que hemos sostenido, vamos a tratar de consolidar en un documento, la presentación que pretendía hacer el doctor Arteaga. Desde acá, desde Higuerote, desde la Fundación Ircológica de Grio, su presidenta, todos sus miembros, convive su presidente, el doctor Manuel Díaz, todos sus directivos, colaboradores, miembros, hacemos llegar nuestras palabras de condolencia, nuestro prospectuoso abrazo ambiental, y sencillamente darle gracias a Dios por habernos permitido compartir y conocer una persona tan amiga, tan sensible, tan humana, tan amante de la naturaleza, como lo fue el profesor Arteaga. Vuele muy alto, profesor. Gracias por todo. Seguidamente tomará la palabra el doctor Manuel Díaz, presidente de FUNVIVE, para dar clasura a la sexta conferencia ambiental del municipio de Grio. Aprovecho la oportunidad para invitarles, antes de que el doctor Manuel Díaz pueda dar, para invitarles el 8 de septiembre a celebrar el octavo aniversario de la Fundación Ecológica, o sea, una gran que está en la ciudad. Adelante, doctor Díaz. Muchas gracias, anciana Doña, por esta oportunidad. Qué hermoso poder clausurar esta confía del municipio de Grio en homenaje a ese. Para Grio, para Miranda, para Venezuela, para la biodiversidad. Que hoy honrar, nos honra a todos, y lamentamos que en el momento de la conferencia él no pudo conectarse, pero vimos su rostro, vimos su preocupación, vimos sus ganas de hacer la conferencia, vimos su preocupación posterior, y la lamentable noticia, después que en tan poco tiempo se nos fue pendiente de dictar esta conferencia. Y hoy, él, como yo digo, cuando recuerdo a Missyacati Ferry, él hoy, desde el balcón del cielo, debe estar diciendo, bueno, cumplí la tarea, la Fundación Ecológica Abrión me cumplió, de haber hecho la exposición, y gracias, utilizó de instrumento a la licenciada Ana Ordóñez para tal fin. Yo creo que, indudablemente, él, tenemos que hacer un seguimiento de su preocupación por la biodiversidad, por el cargo que ostentaba, por su investigación, por el estudio académico, por todo este tema marino, por el tema de la biodiversidad en general, y el tema de la sostenibilidad, para cumplir cabalmente ese legado que él quería, que quiso, quería, y seguramente estará impulsando desde más allá. Y creo que debemos nosotros, comprometidos con Vive y la Fundación Ecológica Abrión, y ahora asumir este aniversario de la Fundación, el próximo 8 de septiembre, que ya nos sumamos con entusiasmo, con toda la gran actividad ambiental que estamos asumiendo en Venezuela y a nivel internacional, y creo que, de verdad, estoy complacido de que no haya quedado en la deriva. Fue una preocupación de la ingeniera Bárbara Ordoñez, al culminar de inmediato la conferencia en su primera fase, y cuando me llamó le dije vamos a hacer la segunda fase porque tenemos que culminarla con el profesor Alteaga. Entonces, bueno, hoy lo culminamos. Hoy lo culminamos de esta manera. Hubiéramos querido tenerlo a él, que hubiéramos querido que él fuera el que viera la conferencia, que hubiéramos podido hacerle algunas preguntas, que hubiera habido algún testimonio. No pudo ser. Los tiempos de Dios a veces son perfectos. Él está arriba ahora en la gloria de Dios, con la bendición de Dios, y utilizó, repito, a la licenciana Ordoñez para explanar sus láminas, sus ideas, y su visión sobre la problemática de esta importante laguna. Yo quiero expresar en nombre de la Fundación Ambiental Internacional Vida Verde nuestro compromiso por siempre, por este guía ambiental, por la Fundación Ecológica Avión, con el municipio de Ovión, con el Estado Miranda, y todo el equipo de FUNVIVE está a la orden para cumplir nuestras tareas. Así que las bendiciones verdes, como siempre digo, era un breve saludo de testimonio, y por supuesto, honrado de poder clausurar esta sexta conferencia ecológica del municipio de Ovión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!